bienvenidos al canal de Ecléctico Francisco Jaramillo médico veterinario instruyéndonos sobre cómo evitar intoxicaciones en tu mascota y el día de hoy le damos la bienvenida ya por supuesto abrimos los micrófonos de Ecléctico y le decimos muy buenos días al doctor Francisco Jaramillo Pancho un gusto que tremendo placer tenerte el día de hoy conmigo porque vamos a hablar acerca de un tema que es realmente importante en la Unión Americana y me parece que también ya en el Ecuador tener una mascota es cual tener un pequeño niño no estamos comparando con los humanos que a veces eso le ocurre a las personas que les les arde los oídos cuando decimos eso no pero sí enfocamos todo nuestro cariño nuestro afecto en nuestras mascotas y cometemos muchos errores pero antes de iniciar la entrevista yo quiero decirte bienvenido que le digas muy buenos días a mis escuchas el día de hoy David qué gusto un gran amigo de hace muchos años de una adolescencia entera feliz de estar en tu programa de tu iniciativa que me encanta todos los domingos te estoy sintonizando con muchos temas y también aprovechar hoy cuatro de julio porque sé que tu programa se emite desde Estados Unidos para saludar a todos los latinos y a toda la comunidad americana en este día tan importante para ellos y a todos nuestros oyentes en este domingo efectivamente como tú dices las mascotas hoy por hoy se han convertido en un miembro más de la familia y muchas veces podemos cometer graves errores pensando como también lo dices muy acertadamente en tratarlos como niños porque una parte de los derechos de las mascotas de ser tratados como tal así como nos parecería algo absurdo llevar a una mascota a un pediatra porque para eso estamos los médicos veterinarios bueno igual de absurdo sería intentar darle comidas o premios o golosinas de niños a una mascota ya que su sistema metabólico sus sistemas digestivos su fisiología en general es diferente por lo tanto aunque nosotros pensaríamos hacerle un cariño o agasajarle podríamos realmente causarle un severo daño a nuestra mascotita entonces es importante nosotros conocer estas grandes diferencias o son obvias para muchos no vamos a decir pero quién puede pensar que le van a tratar a un perrito o un perro o un gato o a una mascota cual si fuese un niño pues es verdad hay muchas personas que necesitan volcar todos amor y esa forma de afecto como tú bien lo dijiste es darle premios con quizás inclusive la única forma que saben de hacerlo que es darles de comer y eso también causa muchos problemas también de salud porque hay personas que le mantiene dando de comer a los pobres animalitos y ellos comen no tienen un control o tú le pones algo al frente y pues el perrito se lo cual vacuum se lo come completamente entonces hablemos exactamente de eso como nosotros tenemos que tratarle a nuestras mascotas y cuáles son las cosas que definitivamente no pueden haber en la dieta de un animal bueno me encanta empezar por este justo por este tópico porque creo que el primero y primera alerta que debemos de encender es del chocolate muchas veces bueno nosotros sabemos que a los niños les podemos premiar que en cantidades adecuadas del chocolate para los seres humanos es inclusive un gran alimento lleno de antioxidantes pero que tanto perros como gatos especialmente perros no tienen el sistema enzimático para poder utilizar el chocolate y el chocolate tiene una molécula llamada teobromina la teobromina es altamente tóxica para el sistema nervioso y digestivo de los animales cada animal va a reaccionar de manera un poco diferente porque tal vez alguien nos diga de nuestros oyentes bueno yo alguna vez se me cayó un pedacito de chocolate el perro comió y menos mal no pasó nada pues sí pero puede haber animales altamente reactivos que podrían terminar hasta en terapia intensiva por el hecho de comer un trocito de chocolate y si pensamos que muchas veces junto al perro está el niño el niño puede un bocado para él un bocado para el perro entonces también esto es importante que toda la familia conversemos de este tema incluyamos a los niños en el trato ético y amable por los animales y explicarles que esto les pone en riesgo que aunque para el niño sea delicioso un pedacito de chocolate no lo puede compartir con su mejor amigo que sería la mascota verdad sí tremendo y lo he visto lo he visto así que pues por favor chocolate no ponemos la primera x entonces el chocolate no es para los los animales oye y de frutas es verdad que yo puedo dar cualquier y todo tipo de fruta sin ningún problema a mi a mi perro bueno de frutas tendríamos que separar primero el riesgo mecánico quiero decir que ciertas las semillas muy grandes el perro se las podría tragar y causar una obstrucción intestinal pensemos en el mango que acá en ecuador los los diciembre son la época del mango y es una fruta saludable y deliciosa pero que el perro por la ansiedad de comérselo podría tragarse la pepa y es común que en diciembre tengamos en consulta justamente perros con el problema de tener una obstrucción intestinal por la semilla del mango en frutas también podemos pensar en el aguacate algo muy de los valles de quito por ejemplo tener un árbol de aguacate en un lindo terreno bueno el aguacate va a darme problemas también porque tiene persina y me puede causar problemas gastrointestinales pero además el aguacate tiene un altísimo contenido de grasas que en una dieta normal son saludables pero si pensamos yo he tenido casos de que el perro justo vive debajo del árbol de aguacates bueno el perro cada vez que cae un aguacate se lo come y estos perros van a tener sobrepeso y bueno el sobrepeso tiene una serie de problemas que conlleva articulares problemas metabólicos problemas tiroides y hormonales de endocrinos entre entre varios no uvas pasas van a ser un problema también muchas veces sí muchas veces no por el hecho de darle la uva como tal sino que muchas veces por ejemplo la pasa puede estar dentro de un pan de un cake de alguna otra golosina y cuando le damos le estamos pues administrando también este tipo de uvas y pasas porque me van a causar lo mismo una toxicidad a largo plazo hoy le doy una uva y no es que el perro en 10 minutos va a estar convulsionando o muerto pero entonces me confío le sigo dando le sigo dando sobre todo la piel y la semilla de la uva tiene mucho problema a nivel renal y el resto la fruta de la uva como tal en cambio es muy alta en azúcares recordemos que igual los perros son carnívoros y gatos son carnívoros estrictos en su vida natural pues nunca tenían contacto casi nunca con azúcares por lo tanto lo que para nosotros fuera muy poquito de azúcar para ellos puede ser muy una muy alta cantidad dándome problemas también inclusive pancreáticos muy interesante hoy una de las frutas que es muy fácil de conseguirla especialmente me están escribiendo de ambato y con esto no pongo nombres pero si es y es deliciosa y nosotros la disfrutamos inclusive en dulces es pues los guaitamos los los duraznos se puede dar el durazno y la pera o la manzana a los perros bueno tendríamos el mismo problema con el durazno la semilla grande no entonces lo primero es que frutas excepto las que he nombrado en pequeñas cantidades y controlando semillas y la cáscara la piel de la fruta podemos dar a las mascotas porque me van a dar aportes en vitaminas vuelvo y repito en pequeñas cantidades con la manzana cuidado las semillas la manzana sin semillas la semilla de la manzana va a tener el mismo problema de la semilla de la uva daño renal pero una cierta cantidad de la fruta como tal de la fibra de la manzana si va a ayudarme con fibra para el tránsito intestinal muchas veces los perros pueden tener problemas de no tener suficiente fibra en su dieta entonces pequeñas cantidades de manzana si que le puedo dar con la pera pues lo mismo cuidado con las semillas y lavar bien la piel no recordemos que amén de esto cuando se le da pesticidas o esto a las plantas pues todo esto caerá en la piel de la fruta entonces debidamente lavadas y separadas las semillas puedo pensar en eso con el huaytambo durazno pues lo mismo y hay muchísima atención a la a la semilla porque de hecho es el tamaño ideal igual que la claudia bueno los perros difícil la claudia porque es muy ácida pero el tamaño ideal de la semilla del durazno y de la claudia ya para que se regue más aún que la del mango porque pensemos que la el mango es un poquito más grande pero la la claudia el durazno ideal para que el animal se se la trague y tengamos una obstrucción intestinal que debe ser llevada a cirugía importante entonces manejarlo ahora una de las cosas que no hay obviamente no no mira por aquí tenemos una pregunta pero antes de hacerla con respecto a la fruta y esta es otra de las de las muy comunes es más de exportación del ecuador y muchos perritos en la costa obviamente viven bajo estos árboles el guineo el plátano los como quieran llamarlo los doritos saludables no saludables se la comen obviamente espero que por lo menos la la pelen antes de darle a los perritos no pero qué opinas de eso bueno el mismo punto no si está verde es tóxica causa diarreas y vómitos madura pelada porque claro puede el perro simplemente esperar a que caiga y se la come como tal madura y pelada en pocas cantidades porque es una fruta que aporta demasiada grasa y no me aporta fibra a mí lo que me interesa de las frutas es que tengan fibra entonces plátano no me aporta fibra no le veo como un gran nutriente a diferencia de como te decía manzana o frutas amarillas que me aportan vitamina a importante ok vamos con las preguntas mira me han mandado por acá dice primero dice ok nada de chocolate para perrito dice cristian serrano jonathan sentiano que hace el kit en en brisport me dice buenos días cómo afecta los alimentos sazonados especialmente con ajo a los perritos bueno los animales mucho cuidado con el ajo y la cebolla por favor son altísimamente tóxicos yo he visto morir por lo menos a un cachorro por ajo las tradiciones que una vez más debemos tener cuidado bueno esta era una señora adulta mayor y decía bueno yo todos mis nietos mira lo que empezábamos la charla a todos mis nietos desde desparasitado con un dientecito de ajo y se desparasita bueno no voy a topar la parte de medicina humana para eso están ustedes los expertos pero a medicina veterinaria por favor jamás este perrito murió con un fallo o sea tuvo que ser eutanasiado tuvo que ser sacrificado por un fallo renal porque al cachorrito le abrieron la boquita le metieron un diente de ajo para que se desparasite fallo renal masivo y tuvo que ser sacrificado entonces no ajo si las personas desean cocinarle a la mascota por alguna situación que podríamos conversar en otra en otra de tus entrevistas bueno si toman esa decisión que no la recomiendo pero que puede ser valedera en ciertos casos si toman esta decisión no a niños pensemos que el sentido del gusto de los perros no es igual al nuestro nosotros tendríamos como un eje cardinal no es cierto dulce salado ácido y y me ayudas dulce salado y ácido si ellos no tienen esto por ejemplo no van a percibir cuando una comida sea demasiado salada podríamos intoxicarlo con un exceso de sal porque no se dan cuenta que hay sal sus sabores para ellos son grasa y proteína bien si tienen otros sabores así como ven otros colores también tienen otros sabores entonces ni el dulce ni el salado lo van a percibir completamente yo podría ponerle un kilo de azúcar y una carne muy jugosa porque que van a percibir en la carne claro proteína y grasa y se la comería y lo intoxicaría con azúcar o iden lo intoxicaría con sal entonces con los aliños lo mismo si yo estoy probando para que quede rica la comidita que le estoy haciendo o le comparto de mi comida que me parece que rico que está esto también firulais lo debe probar bueno resulta que todo ese aliño no lo va a saborear él va a saborear si hay grasa o proteína pero sí que va a tener un grave ataque a sus a sus riñones importante entonces ya de por sí no quieran ponerse de dulces ni tampoco de muy chefs tan plano como sea ellos lo van a comer lo van a disfrutar y te aseguro que con sus ojos y la cola le van a agradecer por siempre por acá me dice verán experta en cachorros también mi hermana anda por allá por florida y está escuchando nos dice oh my god que rico la claudia los tiempos excelente tema pregunta alexandra ceballos se les puede dar vegetales como el celery o la zanahoria el celery es el apio ya la zanahoria es interesante la zanahoria es amarilla tiene fibra en pequeñas cantidades si me aporta nutrición del apio no tenemos información suficiente y cuando no tenemos información suficiente hay que ser cauto esto es lo que siempre sabemos no si no tenemos la suficiente información tomémonos una pausa un perro puede vivir toda su vida sin apio y en cuanto a la zanahoria te digo si me parece interesante si la usado en pocas cantidades me aporta fibra me aporta vitaminas pensemos que la que la final los perros descienden de los lobos y los lobos desde que nacen hasta que mueren comen una sola cosa carne ya así ok siguiente dice entonces es igual una intoxicación en todos los perros o depende de la raza mira esta pregunta muy interesante acerca de lo que tú me estás diciendo del cachorro que murió no va a depender en ciertos casos de la raza en otros casos inclusive hay una variabilidad individual como te decía en el caso del chocolate puede haber perros que la pasan muy mal y otros perros que apenas tengan algún síntoma en ciertos medicamentos sobre todo sabemos que hay problemas con la raza hay un medicamento que se utiliza sobre todo para para desparasitar ganado para desparasitar vacas del problema de las derrapatas que se llama ivermectina ivermectina es particularmente tóxica en las razas de colis de estos pastores ingleses como para que nuestros oyentes ilustren las y estos perritos narizones muy peludos en ellos la ivermectina es sumamente tóxica y qué pasa que muchas veces como son perros pastores viven en en haciendas en fincas donde hay vacas entonces muchas veces el propietario dice si este antiparacitario me sirve para las vacas bueno lo veo al perro que está con alguna pulga caminando también me va a servir para el perro tenemos una intoxicación gravísima con riesgo de muerte alto importante entonces sí muy claro lo que me acabas de decir sí puede depender en algo pero de todas maneras no juguemos con el por si acaso puede ser posible que si algo ocurra ahora plantas hay vegetales o hay por ejemplo alguien me hablaba mira me acaban de mandar una una pregunta por acá por interno no puedo publicarla acá pero me dicen que la menta es verdad que la menta es tóxica para los animales o puede servirle porque especialmente yo tengo un par de french bulldogs y estos frenchies ya sabes que pues tienen una capacidad de botar unos gases que pueden vaciar a cualquier estadio entonces alguien decía pues dale unas gotitas de o mejor dicho dales unas hojitas de menta para que le puedas ayudar verdad no lo he hecho todavía porque quiero consultar contigo cuéntame verdad o no bien la menta al mismo tiempo tendríamos una variabilidad individual debería hay productos aprobados para mascotas como tal lo que te recomendaría es no darlo por tu cuenta sino que hay productos ya aprobados por FDA como galletas que ayudan con los gases y que contienen menta que pueden contener este tipo de nutrientes que me ayuden por bajas cantidades muchas veces el problema que tenemos con los fitofármacos que así es como nos referimos a los remedios naturales digámoslo así es que no se dosifican a la medida del perro pensemos que un perro como tu french bulldog debe estar en unos 15 kilos más o menos resulta que yo peso 5 veces más y si yo pienso darle un poquito menos de lo que yo tomo ya estoy sobredosificando si digo por ejemplo si para mí me viene bien unas gotitas de menta y yo tomo 20 gotas de menta con el perro chiquito le voy a dar 10 gotas de menta ya es sobredosis ya es sobredosis son animales pequeños entonces es preferible no inventar el agua tibia hay productos certificados por FDA que contienen este tipo de nutrientes galletas pequeños todo que me ayudan con la salud del animal con los gases de unas galletas muy buenas que justamente me ayudan con los gases de la mascota y que ya por expertos han sido certificadas las cantidades exactas que debe tener para el animal importante entonces hacer lo mismo que hacemos con los humanos no no es necesario automedicarse y para eso los expertos así que es importante que ustedes puedan por favor buscar ayuda hacer consultas con médicos profesionales que les van a ayudar ok hablamos entonces de las cosas naturales y antes de salirnos del tema porque tengo acá un par de preguntas que están relacionadas por un poquito fuera de hay plantas entonces estamos viendo que por ejemplo hay personas que tienen unos bellos jardines y todo es natural y obviamente tú no lo tienes porque pues quieres darle al perro eso de comer no no creo que nadie va a darle flores a un perro pero sin embargo cuéntame entonces qué es lo que tú crees que puede pasarle si es que uno de los perritos está por ahí y se coge contacto con las plantas bueno es importante entender dos grandes vías que podríamos tener de intoxicación con plantas la primera sería la cutánea no es necesario que el animal como tal se coma la planta también el contacto con ciertas plantas puede generar alergias y la otra pues obviamente sería ahora teníamos unas fotitos para que nuestros espectadores pues puedan puedan ubicarse un poco más la primera sería el aloe vera o sábila que le conocemos verdad ojo no confundamos la sábila tiene grandes propiedades medicinales el gel de la hoja que es un común cristal que se abre y se saca la hoja tiene propiedades medicinales ayuda muy bien para piel para desinflamación pero como siempre esperemos a que sea el médico veterinario quien nos diga cómo y cuándo usarla pero por otro lado la la sabia como tal o sea si el animal mordisquea ciertas zonas como las inflorescencias de la planta sí que pueden tener una capacidad tóxica mediana no alta mediana de causarme cierto tipo de diarrea cierto tipo de descompensaciones en el animal una flor muy bonita que es la salea que hasta canciones se han escrito si la flor de salia pues esta puede el animal al comerse sus flores o sus hojas puede causarme vómitos puede causarme diarreas otra que es tiene un nombre un poco macabro el mataperros o el narciso si ya con su nombre podemos ir pensando que tiene una toxicidad grave a nivel de hígado a nivel de riñones e inclusive puede llevarme a una parada respiratoria a un problema como tal cardiorespiratoria una que creo que todos la conocemos será la hiedra a nosotros también nos pasa que muchas personas al tener el contacto con simplemente tocar las hiedras pues toda la piel se nos se nos causa una urticaria de hecho la palabra urticaria viene de hiedra en latín no entonces puede haber contaminación inclusiva a nivel ocular ciertas partes de la planta pueden entrar por los ojos de la mascota y puede haber una grave pica son una grave prurito que que le deseo no que inclusive en ciertos animales muy sensibles podría llegar al punto de que el animal no puede respirar que tenga que ser llevado de urgencia una verdadera emergencia como tú me dices si cuidado con la hiedra si tienen algo alrededor y te comento yo acabo de poner hiedra todo alrededor del patio así que ahora me toca retirarla completamente gracias por dejarme saber ok planta que no es recomendable entonces para los animales los lirios una planta muy muy bonita muy decorativa pero sobre todo la parte de las callos y flores va a tener una toxicidad moderada a nivel de sistema digestivo y a nivel de boca inclusive puede causar inflamación a nivel de lengua de los carrillos que es la parte interna como de los cachetes que diríamos no los carrillos y en la parte inicial del sistema digestivo entonces puede causar una fuerte inflamación interesante con los lirios muy importante con eso hay mucho allá en el ecuador especialmente en las en centros para decorar lo usan mucho ok cliente planta y pues te podríamos terminar con los tulipanes y cualquier planta que haga papa si le llamamos papa este bulbo que hace debajo de la tierra con las valias si lirios perdón jacintos tulipanes estos van a tener también una capacidad de intoxicar a los perros sobre todo esto cuando muerden estos bulbos estas papas puedes hay perros que les gusta excavar en los jardines y entonces puede tener contacto con la parte que está debajo de la tierra de estas flores y va a producirme una gastroenteritis y también una dermatitis podría causarme desde problemas en piel a problemas estomacales y intestinales importante entonces estas recomendaciones creo que ha sido de parte y parte de mi jardín me mandaste las fotos porque viste todo mi jardín creo porque todas las que están aquí las tengo en alguna parte tengo que tener cuidado con aquello ahora bien pues esto va también de tener cuidado porque podremos manejar refuerzos positivos negativos podemos manejar ciertos repelentes naturales y también hablemos de ese puntito si te parece también asociado al jardín y es cuando alguien viene a dar tratamiento al jardín porque no sólo basta con no tener estas plantas pero puede que venga el especialista en mantenerme el jardín o yo mismo quiero dar mantenimiento y pongo ciertos plaguicidas ciertos pesticidas tener mucho cuidado porque no sólo basta con tener las plantas correctas pero digo bueno le cayó algún tipo de bichito a la planta y vengo comprando glifosato y voy a poner glifosato todo mi jardín bueno glifosato son palabras mayores altamente tóxico y entonces pongo glifosato y después salen los animales del jardín y pues juegan en la hierba y es pues mucho cuidado también en el manejo o cuando vengan los jardineros pedirle que me informe qué productos usa yo revisarlo siempre consultar con mi veterinario oiga sabe que el señor que viene va a usar tales productos no dígale que este o este no los use interés qué importante eso ahora mira y relacionado es exactamente me enviaste a donde me estaban haciendo las preguntas anteriormente me dice cómo podemos ayudar con los perritos te voy a leer tal cual me dice cómo puedo hacer la pregunta para el doctor dice cuando voy al parque el perro comienza a comer pasto y hay otra persona igualmente que me dice come hierba palos es falta de vitamina es algo normal que es lo que se puede hacer para evitar eso bien tiene un grado de normalidad que coman pasto o sea lo que tenemos que entender es por qué está comiendo pasto y puedo tener dos grandes brazos uno gastritis el animal está teniendo un problema estomacal tal vez no tan fuerte como para que yo lo note tal vez tiene solo no diarrea pero gases frecuentemente y los perros suelen comer mucho pasto cuando cuando tienen gastritis y otro problema sería falta de fibra como les decía si me interesa que la comida tenga fibra y hay un punto las comidas más económicas como podemos entender no suelen ser las que mejores formulaciones tiene y entonces muchas veces justo veo este tipo de problemas en donde el animal pues busca su instinto le hace buscar más fibra y claro obviamente el pasto las plantas que coman va a tener una cantidad de fibra que le permita a su intestino funcionar mejor los seres humanos nos pasa lo mismo cuando no comemos suficiente fibra tenemos problemas intestinales entonces una pequeña cantidad de pasto que puedan comer los animales es normal si veo cantidades muy altas y el animal está como loco de verdad no para de comer esto consulto con mi veterinario porque puedo tener un problema de gastritis o tal vez la formulación que le estoy dando para que coma no es la suficiente en cuanto a los cantidades de fibra y claro por el riesgo del animal comer toda la las plantas que encuentre así como puedo comer plantas que no le causan ningún daño puede comer otras que si sean tóxicas y se nos suman dos problemas importante entonces por favor mucha atención y hacerles una valoración no así mismo como tanto les queremos a los animalitos ellos no pueden hablar y ese es uno de los grandes problemas así que los expertos son los únicos que pueden entenderles así que vamos a llevarlos para que les hagan una valoración mensajes rapidito dice alexandra ceballos gracias por el mensaje anterior muy interesante la entrevista a ver vamos a ver por acá mi querido gustavo david muy esta es mi tía así amparito un beso gigante para ti muy interesantes las entrevistas no había esperado el gustavo antes jonathan dice excelente información saludos al doctor jaramillo y dice gracias david por llenarnos de información de calidad cada semana arriba ecléctico gracias muchísimas gracias me parece que se nos va el tiempo pancho en verdad se me fue el tiempo el día de hoy ha sido un tema bastante agradable de compartir contigo y se nos queda algo que por en la razón por la cual hicimos este tema que era acerca de hablar del rsp para los animalitos también así que nos quedan tres temas que vamos a tener que invitarte otra vez de vuelta para ya hablar yo también un abrazo fortísimo espero que pues todo esté bien contigo que pues toda la familia esté bien también con esto del covid suerte gracias por estar conmigo pero antes de que te vayas yo quiero dejarles saber a las personas cómo pueden comunicarse contigo pueden buscarle al doctor francisco jaramillo médico veterinario en facebook y cómo lo hacen pues van a buscar el veterinario web para mascotas recuerden el veterinario web para mascotas para que puedan hacer preguntas para que puedan hacer consultas y para que puedan verlo directamente en caso que lo necesiten pancho tú estás en la ciudad capital atendiendo a perritos verdad si estamos en quito y para cualquier información por las redes sociales si me permite dos puntitos claro con gusto importantísimo no automedicar a las mascotas muchos fármacos que podremos hablarlos en otra ocasión muchísimos fármacos de uso normal en seres humanos son altísimamente tóxicos en mascotas los más importantes nunca aspirina paracetamol ibuprofeno o toda esta familia de fármacos que nos quitan el dolor nunca jamás nunca nunca jamás se usa eso en animales porque paracetamol un paracetamol le puede matar a un gato un paracetamol te mata un gato wow ok por favor entonces no se arriesguen yo sé que ustedes hacen con todo el amor del planeta para tratar de ayudar y evitar el problema de sus animalitos pero no lo hagan como lo dices y lo habíamos dicho anteriormente en la revista nada de automedicar los no pensar que le van a salvar la vida quizás puede ser lo último que quiere mi querido amigo un abrazo fortísimo quedan pendientes preguntas por acá a una una rapidita mira me acaban de mandar así esa va a ser y te prometo que es la del estribo nada más me dice y los cítricos y sus semillas qué opinas de ello lo mismo semillas todo el cuidado cítricos es que es muy raro que a una mascota le gusten ese tipo de 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 sabores y los busque me pueden acidificar demasiado el estómago o el esófago así que en general no me parecen recomendables interesante ok ahora sí con esto cerramos que bien gracias dice la chivó por allá en en florida un abrazo fortísimo mi amigo y de tan abrazo pido veces eso eso significa que te quiero tener más acá cuídate muchísimo y hasta la próxima entonces al servirte david un abrazo y éxito siempre con tu programa gracias por traernos este contenido de alta calidad todas las semanas a quienes te escuchamos recuerda que para nosotros es importante saber lo que piensas en este canal así que danos tu comentario si te gustó este vídeo por favor dame un pulgar hacia arriba no olvides suscribirte y si quieres recibir más notificaciones acerca de lo que tendremos en el futuro no te olvides de hacer un clic en la campanita de lado a propósito aquí estará el siguiente vídeo que tú puedes disfrutar regresamos contigo y más en el atlético y ¡Suscríbete al canal!